El torneo de Cristiano Ronaldo 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 El problema es más por lo de las faltas directas. Ahora tenemos a 6 o 7 jugadores que se acercarán al balón, para golpear, bromeó el entrenador italiano. Más noticias en MSN y así fue el primer gol de CR7 con la Juventus. Video de expansión Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente entre batazos. AMLO detalla cuáles son sus planes de grandes ligas. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, practicó su bateo en el Deportivo de la Alianza de Trambiarios de México y detalló cómo pretende impulsar el béisbol en su gobierno. Expansión Expansión La polémica portada de Timé con Donald Trump Nuevamente el presidente de EO es el protagonista de la portada de la revista. Esta vez, con el agua al cuello, ilustrando un artículo que habla de lo que viene tras las declaraciones de su ex abogado. Expansión Guajardo confía en el avance del TICAN. Siempre y cuando se incluya a Canadá el secretario de Economía mexicano aseguró que está cerca un acuerdo preliminar con Estados Unidos, lo que permitiría somar a Canadá y finalizar el pacto, en renegociación desde hace un año. Expansión Un cancelar 0-0-1-7 Configuración Desactivado HDHQS De lo solo le tomó 8 minutos ACR7 Anotar con la Juventus Solo le tomó 8 minutos ACR7 Anotar con la Juventus Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Entre batazos AMLO Detalla ¿Cuáles son sus planes de grandes ligas? Expansión 5-18 La polémica portada de Timé con Donald Trump Expansión 0-31 Guajardo Confía en el avance del TICAN Siempre y cuando se incluya a Canadá Expansión 0-41 Estas son las tres familias más ricas de Asia Expansión 1-21 Estados Unidos Y China Se aplican nuevos aranceles Expansión 0-59 Si Trump Es sometido a juicio político Todo el mundo sería más pobre Afirma Expansión 0-50 Hombre Ataca con un cuchillo a su madre y a su hermana en Francia Expansión 1-21 Esto es lo que traerá la segunda temporada de Ingobernable Expansión 1-23 Así fue la reclasificación de los delitos contra Javier Duarte Expansión 2-19 Esto opinan los mexicanos sobre la liberación del B Expansión 3-28 Wall Street celebra casi una década sin una crisis mayor Expansión 0-51 Que llega a Netflix en septiembre Expansión 2-41 Los 10 álbumes más vendidos Según Industria Diego Expansión 1-37 Javier Duarte debe seguir en prisión Sostiene Miguel Ángel Dunez Expansión 6-6 Cuando la nómina consume al Departamento de Recursos Humanos Expansión 1-3 El nuevo sistema cambiario ya ópera en Venezuela con devaluación de 96% Expansión 1-24 Siguiente Expansión 2-34 Expansión 2-34